Le dejaste cicatrices en el cora Pero hace días la nena por ti no llora Iba a volver a brillar Lo de ustedes se tenía que acabar Ahora ya nadie la podrá frenar Siempre que la lastimen yo la voy a cuidar Hoy si la nena sale es porque quiere verme a mí Si la nena se maquilla es pa' verse linda para mí No te hagas ilusiones, ella ya no te quiere a ti Ya tu tiempo se acabó, ella ya no está puesta para ti Hoy si la nena sale es porque quiere verme a mí Si la nena se maquilla es pa' verse linda para mí No te hagas ilusiones, ella ya no te quiere a ti Ya tu tiempo se acabó, ella ya no está puesta para ti Hoy si la nena sale, no es pa' verse con un tontito Que la regañe por ponerse algo cortito Bailar ya no es un delito Cualquier vestido se le ve bonito Y conmigo ella puede ser ella misma Efe bro, tú le matabas el carisma A ti te miraba como a las estrellas Y tú la despreciaste a ella Tenía sus alas en el suelo Conmigo ella coge vuelo Contigo ella lloraba en su habitación Pero ya no Hoy si la nena sale es porque quiere verme a mí Si la nena se maquilla es pa' verse linda para mí No te hagas ilusiones, ella ya no te quiere a ti Ya tu tiempo se acabó, ella ya no está puesta para ti Hoy si la nena sale Ella confió en ti ciegamente No sabes cómo se arrepiente Esa mirada nunca miente Sus ojos ya te miran diferente La nena no es un objeto bro Ella era tu compañera Perdiste lo de adentro por estar buscándolo de afuera Ya lo de ustedes no prospera Ni aunque el tiempo retrocediera Y sé que cuando escuche esta canción Ese hombrecito va a sentir la presión Y también se le va a bajar Porque va a querer regresar cuando te vea brillar Lo de ustedes se tenía que acabar Ahora ya nadie la podrá frenar Siempre que la lastimen yo la voy a cuidar Hoy si la nena sale es porque quiere verme a mí Si la nena se maquilla es pa' verse linda para mí No te hagas ilusiones, ella ya no te quiere a ti Ya tu tiempo se acabó, ella ya no está puesta para ti Hoy si la nena sale No te hagas ilusiones, ella ya no te quiere a ti